1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, Arriba los bañadines, vamos, vamos Como dice Y suene que suene, eso está como Suena, suena, suena Y de morirse a la calle La mayoría lloramos y tal Y de frente por los nubes O tal vez por los nubes Han pasado los años Y con saludos a los hombres A la de la pateta de la noche O cualquier parada del higote Y el fraco ¡Ay! Espectacular, espectacular Sonido de ruego Sonido de ruego El noche, mis amigos Y el chorro Es el chorro Y el fraco Impresionante la bella a un carreo en ese largo a un relleno en el barabar ahí va cayendo salva cayendo en el barabar y se no va cayendo No sabe que a ver, suena, 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 suena No sabe que a ver, suena, 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 suena No sabe que a ver, suena, 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 su ¡Vamos! 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 ¡Arriba, criató! ¡Arriba, criató! Se viene, se viene, se viene, se viene Y se viene otra velvidad, los ha pañado ¡Papapapá! ¡Papapá! 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 Yo sé que su corazón es tuyo, que me pertenece, nosotras que no hay razón. Yo sé que su corazón es tuyo, que me pertenece, me pertenece, me pertenece, me pertenece, me pertenece, me pertenece. Escúcheme, habla, sin embargo hay quien recibe el amor más verdadero, habla, montaña y buena amiga, mi cariño más sincero. ¡Claro que sí! 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 Me dice el Marcial Javier. ¡Podiadomente, I dabiera México! ¡Puedenantage a los canciones y es Dios que sí! Llama a Miguel Vido para que se me guste malva, tú eres sangre videos en sangre. Entonces mi amor que me kriela igualdad, cuando suen a mi lancha me Virgin Victoria, Y me pego fuerte, saco, saco también, y tal es el culo Oye, campaña de fuera, suena, 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 suena Vamos Chaco, vamos Chaco, vamos Chaco, vamos, vamos Chaco, vamos Chaco, vamos Chaco, vamos